El jueves 2 de diciembre fueron notificados 59 nuevos casos positivos por coronavirus en Barranca Bermeja, en 31 mujeres y 28 hombres para completar un total de 1,041 casos activos en el distrito. De ellos, se hallan en unidad de cuidados intensivos 43 pacientes, 28 más están hospitalizados y 970 se recuperan en casa. Se registra el fallecimiento de una mujer de 86 años y un hombre de 39 años de edad, llegando así a 876 muertos en Barranca Bermeja en lo que va de la pandemia del COVID. De la misma manera, se reporta que 41 personas lograron recuperarse de la enfermedad en este distrito.